¡Gol! 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 ¡Vamos gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! Después de esta acción el árbitro decidido señalar el tiro libre. ¡Alberta! Por eso es el guardameta de este equipo. Marco Asensio. ¡Pase bastante peligroso! Este jugador pudo provocar un penal. ¡Gol! ¡Gol! Lo gritamos una vez pero vale por tres. Sí señor, usted lo dijo. Cada gol vale por tres y se festeja por uno. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Unai Núñez. Luis Alberto. Atentos con esta que es clavocación de gol, ojo. ¡Gol! ¡Los gritos dobles! ¡Gol! ¡Gol! Este vale por dos. Bueno la verdad que jugando así de esta manera el gol se ofrece resultado inesperado. Esta es la prueba. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el ofensor. ¡Pobrecito! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. La mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Bueno, y ahora es el que más disfruta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Gol! Jimmy Bersalico. Rápida transición al ataque. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Le lo clavó desde donde vale el tres. Uno que vale por tres, señores. Esta regla no simplifica mucho las cosas, pero lo pone todo apasionante. Bueno, señores, vamos a repasar con este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y el gol no podía esperar, eso seguro. Dos contra uno, el arquero quedó regalado.